Y nos alegra mucho de ver caras conocidas, Alberto también colabora una vez más, un año más con esta causa y trae, bueno, pues un producto que es único también y como esta gala que preside María Luisa de Prusia y como no, hablamos de un gran whisky, es el whisky Chiva, que nos lo va a definir Alberto, él mismo y así nos recordamos que esta Navidad también, pues que sorbito, sorbito, también ponemos todo la chispa de la Navidad. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Elena, muy bien. Pues nada, ante todo, felices fiestas a todos los marbellís, a todo Málaga, a toda España entera. Y bueno, como decías, tenemos Chivas, Chivas es un whisky muy bueno, muy regalable, sabemos que es lo más regalable en esta fecha, pero por favor, con muchísimo cuidado, con muchísima moderación, hay que beber, por supuesto, pero con moderación y si no, no coger el coche, para eso tenemos el compañero que nos puede llevar. Y estamos aquí, pues nada, encantados de poder participar con María Luisa, con esta gala, con esta asociación tan necesaria hoy en día. Y bueno, invitamos a todo el pueblo de Marbella que pueda pasar por aquí y que pueda disfrutar de nuestros Chivas. Gracias Alberto y feliz Navidad. Feliz Navidad, Elena.